La la la, yeah, la la la, la 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 Sobre el corazón que a veces se rompió Se apagó, pero nunca se limpió Que entre estrellas de cartón perdí la ilusión Que llegara un ángel me levante y que me pida que lo amé Dicen que ese loco amor no tiene solución Que tú y yo, que tú y mi mundo no Que tú y mi mundo no Entre estrellas de cartón perdí la ilusión Que llegara un ángel me levante y que me pida que lo amé Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte Y te cruzaste mi camino Ahora creo en el destino Tenerte por siempre conmigo Pero más suerte es quererte tanto Que tú sientas lo mismo Están oyendo Otro latirazo Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte Y te cruzaste mi camino Ahora creo en el destino Tenerte por siempre conmigo Pero más suerte es quererte tanto Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte Y de pronto un día de suerte se me hizo Flatón condition Yo y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte ¿Puedo? ¡Por favor! ¡Vamos! 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 Se me hizo conocerte y te cruzaste mi camino Ahora creo en el destino tenerte por siempre conmigo Pero más suerte es quererte tanto que no sepas lo mismo Que no sepas lo mismo De tu pobre corazón que a veces se rompió, se apagó Pero nunca se riquió entre estrellas y cartón, perdí la ilusión Que llegara un ángel me levante y que me pida que lo ame Se me hizo conocerte y te cruzaste mi camino Ahora creo en el destino tenerte por siempre conmigo Pero más suerte es quererte tanto que te sientas lo mismo ¡Oh! ¡Oh! ¡Estamos yendo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Va a seguir con ese flan! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte Y te cruzaste mi camino Ahora creo en el destino tenerte por siempre conmigo Pero más suerte es quererte tanto que tú sientas lo mismo Pero más suerte es quererte tanto Y que tú sientas lo mismo Pero más suerte es quererte tanto que tú sientas lo mismo